Hola a todos, y bueno, como pueden ver, hoy estamos en un video un poco fuera de lo normal y diferente de lo que estoy acostumbrado a hacer, que por lo general son vlogs, caminando por ahí, hasta gameplays Bueno, esto podría considerarse un gameplay, pero no estoy seguro El punto es que esto es algo diferente, lo decidí hacer porque bueno, como ya saben, yo me llevo mucho con A Time With Gato Gato, como lo conozcan, y pues bueno, él subió un video recientemente de Adivinando las Banderas del Mundo y a mí me encantan igual las Banderas, yo pues soy bastante bueno digo, últimamente no las he estudiado tanto, pero me sé igualmente la mayoría y pues bueno, si quieren ver su video se los voy a dejar en la descripción bueno, de hecho aquí pueden ver una bandera que me regalaron del consulado de Líbano aquí y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? a ver qué tal me va bueno, la bandera Irlanda, fácil, Argentina, es esta, Estados Unidos, San Marino vamos a hacerlo rápido, Finlandia, Venezuela, Serbia, Brasil, España, Bielorrusia de Honduras luego, bueno, lo podrían confundir, pero está fácil este es Guatemala, entonces voy a poner esta, esta es la Estonia Australia, hasta ahorita está bastante fácil Moldavia, Uruguay, Argelia, Rusia, Nueva Zelanda Libia, es esta de aquí, Lituania, es esta de aquí, Dinamarca, Alemania la verdad es que son 30, ya llevo 23, ¿what? 24 Túnez, Croacia, Eslovaquia, Corea del Sur, Romania, Costa Rica y la de Qatar ¿acabamos? ¿what? pues voy a ver si hay una versión algo más difícil ah, creo que se va haciendo más difícil poco a poco Gabón, Mónaco, Guatemala, bueno, la de Japón muy sencilla igual esta que es la de Togo, la de China es la rojita de aquí Bolivia, Costa de Martín, que de hecho esa se confunde mucho con la de Irlanda bueno, de hecho ahí falló el gato pero bueno, aquí tenemos la de Bulgaria la de Tailandia, Noruega, Liechtenstein, Luxemburgo pues bueno, me están poniendo otra vez medio fáciles Nicaragua el problema es que no me las están poniendo como o sea, todas me las ponen muy diferentes si por ejemplo no me sea la de India sé que este es Bután, Cabo Verde, Japón bueno, pues este es India, ¿no? y me lo hace un poco más fácil, pero bueno Letonia, Austria esa es la de Kenia, que a mí se me hace medio peculiar, la verdad Reino Unido ah, mira, Malí es esa de ahí sí, esa pues sí, veo algunas de África son muy parecidas y tienen los mismos colores entonces a veces te confundes pero bueno, esa es la de Egipto Chipre del Vaticano, muy sencilla ah, ¿qué pasó? ¿se me acabó el tiempo? ah, o acabé bueno, no sé qué pasó ah, pues bueno la verdad es que está siendo más fácil de lo que pensé y lo estoy diciendo más rápido de lo que pensé pero bueno vamos a jugar eh, una vez más a ver si me lo ponen algo más complicado y si no podemos irnos a Capitales del Mundo también que es otra cosa que me gusta mucho bueno, pues no sé qué pasó me sacó no sé si solo puedes jugar dos veces o algo así pero ya que fue tan fácil y fue tan rápido eh, pues voy a ir a las Capitales del Mundo a ver qué nos encontramos por ahí no sé si hay un modo difícil o algo por el estilo y bueno, ya estamos en las Capitales del Mundo eh, no sé qué tan fácil o difícil esté pero bueno Adis Adis Abeba es la capital de Etiopía eh, Lima es la de el Perú la de Perú no sé por qué le ponen el no me gusta que hagan eso pero bueno da igual Yereban ok sí, no, no está tan fácil este ok y de Capitales es donde más frío estoy Banderas es las que pues bueno puedo ubicar más pero bueno Yereban Yereban, perdón de Turquía no es porque Sankara y de Corea del Norte Pyongyang de Armenia creo que es otra entonces bueno de Yemen chingas era de Armenia jajajaja de Georgetown es de Guyana eh, Biza bueno qué, qué, qué difícil ¿no? bueno, aquí no dice pero si no me equivoco esto es República Centroafricana ok, bien eh ok, no es Tailandia obviamente ni Panamá eh, Trinidad, Tobago o Granada bueno como pueden ver estoy bastante frío eh, Yamena ok y aparte no está tan fácil como los otros o sea aquí ya están eh capitales de África esta le estoy sincero no tengo ni idea Portugal no es eso estoy seguro eh yo era el que de chat ya tuve bien no, Groenlania está fácil mmm aunque bueno realmente Groenlania no es un país es parte del reino de Dinamarca pero bueno no importa eh Varsovia Polonia esta está fácil ah Majuro es Eritrea ¿no? Islas Marcia bueno bueno ya la hacemos está allí en Estonia esa sí está muy sencilla Sarajevo Bosnia ¿no? si Serbia Belgrado Eslovenia no es Slovakia es Bratislava Kosovo sí 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 bien eh Victoria las Echeres está fácil Sana Yemen es Yemen sí 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 ya me acordé sí tiene razón Berlin bueno está sencilla eh Islandia Palikir bueno no es Estados Unidos no es eh la República Dominicana ni es Irlanda entonces pues por las cartas tiene que ser Micronesia Nay Pidao no es Birmania no es Corea del Sur no es Bangladesh debes ah no Malasia ¿cuál era la capital de Malasia? no sé si es Malasia o Bangladesh Malasia Birmania ok bueno tengo que apurarme mucho porque ya por hablar se me está llegando el tiempo eh Turcas y Caicos Sí Freetown Sierra Leona Tegucigalpa eh Honduras Dutch Nave Líbano no que Líbano va muy rápido Mogadicio eh Somalia Jakarta Indonesia Windoe Namibia Atenas Grecia San José Costa Rica Huelten Nueva Zelanda Túnez no le piqué por accidente Lusaca Romanda Zambia no bueno al final le tuve que meter eh pues sprint porque si no no me iba a dar el tiempo por andar hablando de hecho mire me quedó 1.6 segundos pero no lo hice tan mal digo para no haber visto capitales hace años de hecho yo cuando tenía 6 años eh me la pasaba viendo las banderas las capitales y todo eso y me encantaba muchísimo eh pero bueno Kampala Kampala Mozambique no esa si no me acordaba de África es donde peor estoy eh Europa me la sé básicamente todas y lo mismo con América y con Asia me sé la mayoría pero en África si estoy bastante más o menos entonces yo creo que vamos a hacerlo una vez más Kastris es tanto eh si Santa Lucía Nicosia Chipre La Valleta Malta Tokio Japón Washington Estados Unidos Belmopan Belice La Vallée como creo que esto es francés será Burundi o Anguilla bueno eran mis dos opciones ah ya va Pris 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 Gambia sí ay no 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 le piliqué por accidente o se me fue el tiempo no sé eh pero bueno nueve errores tengo que practicar más la verdad de hecho llevo tiempo ya queriendo pues seguir practicando los capitales y eso pero bueno esto fue todo espero que les haya gustado sé que fue algo diferente de lo normal y pues algo un poco random pero lo quise hacer cuando vi el video y pues bueno si quieren que lo vuelva a subir o que haga algo parecido suba alguna otra cosa así eh pues ponganlo en los comentarios y pues bueno nos vemos en la próxima adiós la 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 la